Creo que tuvimos una noche muy mala, donde no pudimos dar dos pases seguidos y lamentablemente contra un equipo como Atla, que juega a Barro y en su cancha, si vos no tenés un poco de la pelota, no podés aprovechar los espacios que teníamos, errábamos pases increíbles y bueno, esto originó que manejaron todo el partido y fueron llevando las posibilidades. El segundo tiempo habíamos arrancado mejor, podíamos meter algunas contras, los teníamos un poquito más lejos y a partir del segundo gol se hizo imposible. Fue una noche para olvidar, malísima, ahora hay que poner el pecho, aguantar la que venga y seguir adelante, esto es así. Lamentablemente no esperábamos que pasara, pero pasó. Gracias, profesor. En comparación a otros duelos, esta eliminación, ¿qué tan dolorosa es? ¿La puede comparar con, por ejemplo, la del Zapriza? En este caso también, ¿cree que tardó en hacer cambios a su opinión propia? No, a ver, yo pienso que las eliminaciones son todas malas, no hay una peor o mejor. La eliminación es mala. En el fútbol lo único que sirve es ganar. Y ahora sabemos que hay que aguantar, éramos los mejores hasta el otro día y ahora vamos a ser los peores por un tiempo y eso hay que aguantarlo y está más que clara. Claro, y los cambios, bueno, arrancamos haciendo cambios a los 15 del segundo tiempo. No sé en qué momento, a ver, podríamos haberlo hecho a los 20 del primero. No sé, empezamos a hacer a los 15 y igual no pasa por un tema de cambios, porque hicimos los cambios y seguimos sufriendo el partido. Es por un tema general de equivocaciones contra un equipo que si te equivocas juega y cuando juega, es decir, juegan con la pelota, no se mueven o si se mueven, la pelota le va a los pies, tienen grandes controles, son jugadores de una calidad increíble y si vos le das 90 minutos a la pelota pasa esto. Buenas noches, profe Rodrigo Camacho para Fox Sports. Había comentado que iba a tratar de jugar el partido como si fuera 0-0 el global. ¿Qué tanto diría que fue mérito de Atlas o quizás alguna postura de usted? Y si cree que, irónicamente, tener tanta ventaja en el marcador, pues también de cierta manera condiciona la postura que puede tener en la vuelta. Sí, no, no, nosotros quisimos jugar el partido igual al que jugamos allá. De hecho, allá tuvimos buenos 15 minutos iniciales y todo el segundo tiempo muy bueno. Nos equivocamos poco y acertábamos las contras. El momento que perdíamos la pelota fue cuando sufrimos, que fueron los últimos 25 minutos del primer tiempo en Honduras. Hoy estuvimos 90 minutos erráticos, quisimos jugar el mismo partido, pero si vos te equivocás en los pases y le das la posibilidad de jugar a un buen equipo, es imposible. No, nosotros en ningún momento pensamos, si de hecho arranca el partido y estábamos presionando alto. Fue un partido muy malo donde erramos todos los pases. Y bueno, cuando enfrentás a un equipo de esta jerarquía, que si bien o mal no estaba ganando, es un equipo que acaba de hacer 8 meses, 9 meses atrás, fue bicampeón del fútbol con estos mismos jugadores. Le dimos nosotros, fue de mérito nuestro y mérito de ellos porque aprovecharon las fallas nuestras. Buenas noches, por este lado Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo saludándolo. ¿Qué Atlas le sorprendió más? ¿El que fue a San Pedro Sula y cayó 4 por 1 con pocas acciones de gol? ¿O el Atlas que vimos hoy, que salió a comerse a lo limpio hoy en la cancha del estadio? No, yo sabía que el verdadero Atlas es este, ¿no? Es claro. Lo que pasa es que si vos hoy hubieras hecho algo de lo que hiciste el otro día, sobre todo cuando tenés la pelota, porque defensivamente podés sufrir también, cuando hay un equipo enfrente con buenos jugadores en su cancha, vos podés tener algún condicionamiento y tener que defender alguna jugada. El tema es que no te podés equivocar todos los pases. Estuvimos muy erráticos y a estos equipos no perdonan. A ver, nosotros el otro día aprovechamos las posibilidades y hoy creo que las aprovecharon ellos. Es una pena porque teníamos... A ver, creo que el resultado del otro día no lo esperábamos con tanta diferencia y tampoco nos esperábamos esta diferencia hoy. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches por acá. Jonathan Bravo de Noticistemas. Oye, profe, a comparación del partido de ida que vimos un Olimpia que propuso, que tuvo la pelota, que se comió al Atlas en el segundo tiempo, ¿no consideras hoy que el equipo jugó muy echado atrás, muy metido en su campo y a lo mejor eso le abrió las posibilidades a Atlas a tener más posesión de balón y obviamente más llegadas sobre tu arco que jugaron muy echados atrás? Mira, yo te soy sincero. La idea era jugar igual que el otro día, presionar alta la salida y después cuando tenías la pelota aprovechabas los espacios que generalmente Atlas deja por jugar con los laterales volcados en ataque. Sí, es claro que cuando vos empezás a perder la pelota haces un aeróbico durante 90 minutos, que fue lo que hicimos hoy. Un trabajo aeróbico. En vez de jugar un partido de fútbol tuvimos que correr atrás de la pelota, pero no fue una disposición, sino creo que fue un mérito de Atlas que cuando la tuvo no nos dejó tocar la pelota y lamentablemente nos expuso casi todos los 90 minutos. Sí, gracias Pedro. Oscar Funes de Tivo Sport y además que Fútbol Radio de Honduras. El partido, usted lo dijo recién, lo sufrieron de principio a fin prácticamente. En el medio tiempo, ¿qué charla hubo? Y esos pases errados que incluso en el primer gol y en el segundo fueron claves para los goles de Atlas. ¿Qué no cambió? ¿Por qué no hubo un cambio, al menos en ese detalle de dar los pases más? No, bueno, es lógico que los jugadores no lo hacen a propósito. Son malas noches. Nadie hace... Perdón. No, a ver, nosotros hemos jugado en el Azteca y hemos ganado. Hemos jugado semifinales de Champions. Yo no creo que nosotros... No, es un mal partido. Hemos tenido un partido muy malo, desastroso y lamentablemente nos vimos condenados. Pero estos son los mismos jugadores que... Yo no hablo de la CONCACAF League ni hablo de los campeonatos locales. Hablo de la que cuenta, que son estos torneos dificilísimos contra equipos poderosos y hemos estado generalmente siempre a la altura. Hoy es la derrota más dura de todas y, bueno, fue una mala noche. En las malas noches estos equipos no te perdonan. Esto es así de simple. Vos tenés una buena noche y tenés un poco la pelota, generás peligro y la peleás de otra manera. Si tenés una noche muy mala, estos equipos te condenan. Gracias por ver el video.